Buenas noches. Espero que todos estén bien. Estoy aquí con ustedes esta noche y muy emocionada por el tema de hoy. Para todos los que están ahorita uniéndose a mí, el tema para esta noche va a ser la chacra sagrada. La chacra sacral, ¿verdad? Es la chacra que está conectada con nuestra sexualidad. Bienvenido, Pituquito. Berry, bienvenida. Gracias por estar aquí nuevamente. En la noche de hoy estamos hablando de la chacra sacral. Hola. Muchos besitos para ustedes. Gani, bienvenido. Bienvenido a todos. Bienvenidos a los viewers que van a estar acá después de live. Bienvenido, bienvenido a todos. Como dije, Pisa, Montenegro, bienvenidos. Estoy muy emocionada de estar acá con ustedes. Este es uno de mis temas que me fascinan. Lo uso mucho en mi vida personal, ¿verdad? Siempre estoy conectándome con las chacras y tú sabes, viendo qué me están diciendo mi energía. Entonces, estamos hoy hablando de esta chacra. Y esta chacra es una de las, para mí, una de las más importantes porque de verdad impacta absolutamente todo. Y me fascina que están saludándose los unos a los otros. Macintosh, bienvenido. Me fascina que se cree como una comunidad acá de personas que están viendo, que vienen todas las noches. a Peluche, mucho, bienvenido. Bienvenido a todos los que están uniéndose ahorita mismo. So, si no escucharon, el tema de hoy es la chacra sacral. Y para comenzar, quiero hablar un poquito de qué es una chacra, ¿verdad? Porque este es un tema, las chacras vienen de muchas adiciones, pero una de las tradiciones más conocidas es en India, ¿verdad? Usa mucho esta teoría porque todo es una teoría, ¿verdad? Todo es una creencia que tenemos. Y para la chacra sacral, el color es anaranjado. Y por eso me puse hoy una bufanda anaranjada para ustedes. Para que vean que en maneras muy simples podemos atraer esta energía a nuestro cuerpo, nuestras vidas. Entonces, yo personalmente uso mi bufanda anaranjada cuando me siento que necesito como un poquito más de energía sacral, que estoy un poquito bloqueada ahí. Y los invito a todos que hagan lo mismo. Y antes de comenzar a hablar más de qué es esta chacra, quiero que todos tomemos un momento, es más, un minuto, ¿verdad? Y voy a contar el tiempo para que nos sentamos y pongamos nuestras manos justo debajo del ombligo, porque justo debajo del ombligo es donde está el centro de energía de la chacra sacral. Así que comenzamos ahora y por un minuto simplemente quiero que que toquen esa área y respiren y vean cómo se sienten. Dené. Gracias. 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 La charla en inglés fue justo antes de esta. Entonces, si hablan inglés, pueden ver el replay. Y si hablan español, quédense pendientes. Entonces, en la charla quiero que hablen cómo se sintieron haciendo ese ejercicio. ¿Cómo? ¿Qué sintieron? ¿Alguna energía que se pudieron conectar? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó durante esa actividad? Bienvenidos a los que están uniéndose ahora y a los que hicieron el ejercicio. Hicimos un ejercicio donde nos pusimos la mano en la chacra sacral, que es justo debajo del ombligo. Y sentimos qué es lo que está ocurriendo en esa chacra. Muy relajada. Ay, excelente. Thank you, Finding Freedom. Gracias. Muy relajada. Sí, yo digo que yo también me sentí, lo hice con ustedes, y me sentí relajada, pero también sentí como un calentón que me estaba entrando por los brazos. Entonces, no sé si alguien más sintió un calentón, pero yo sí sentí un calentón. Y espero que hicieron el ejercicio y que sintieron algo. Y si quieren compartirlo ahí en la charla, pongan sus comentarios. Y este es un ejercicio muy sencillo, pero que te conecta en el momento a tu energía. Y les quiero dar cosas que son muy prácticas, sencillas, pero que también contribuyen a esa conexión contigo mismo, contigo, tu sexualidad. Entonces, para hablar un poquito más de la chacra sacral, ¿verdad? El color es anaranjado. El elemento de la chacra es el agua, ¿verdad? Entonces, si piensan del agua, es muy fluido, es muy tranquilo a veces, ¿verdad? Pero también la agua tiene energía, tiene poder. Un agua puede mover una piedra. Así que, igualmente, esa energía de nuestra chacra sacral es bastante fuerte. Es muy poderosa. Y algunas cosas de nuestra vida que impacta la chacra sacral es nuestra sexualidad. Obviamente, como ya dije, la naturaleza de nuestras relaciones, ¿verdad? ¿Cómo son nuestras relaciones? Son relaciones que te dan apoyo, que te motivan, que te dan más energía. O son relaciones que de verdad te agotan, te hacen sentir mal. Porque eso tiene que ver con esa energía de la chacra sacral. También el placer tiene que ver con la chacra sacral. Y no solamente estoy hablando del placer sexual, aunque sí ese cuenta. Pero también el placer de la vida, ¿verdad? Estás disfrutando la comida, estás disfrutando tu día, estás tomando placer en tu trabajo, en los oficios que tienes. Eso siempre está conectado a esa energía. Algunas otras cosas que están conectadas, ¿verdad? Nuestra creatividad. Entonces, si eres pintor, si eres artista, si eres una persona que motiva a otra gente, quieres estar conectado a esa energía. La energía sacral es súper importante a cómo ejercemos nuestra vida, ¿verdad? Si no estamos conectados a esa creatividad, se puede sentir que todos los días es lo mismo, que nada cambia, que no tenemos algo divertido para el futuro. Y es el contrario, ¿verdad? Cuando estamos conectados a esa energía, sentimos que la vida es, tú sabes, un viaje súper divertido, que siempre hay algo nuevo que nos espera, que estamos conectados profundamente con nosotros mismos y con los que amamos. Es bastante drástica la diferencia. Y otra cosa que quiero mencionar de la chacra sacral es que también está conectado, está conectada a la libertad de la culpa, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos culpables, sea por nuestra religión o por creencias que nos enseñaron desde chiquitos y nos sentimos como que algo hicimos mal o que nuestra sexualidad es mala. Y esto es una de las cosas que de verdad nos achica el mundo, nos cierra ese centro de energía y no nos permite ser completamente quienes somos. Así que los invito a que descubran de verdad que es su chacra sacral, cómo conectarse. Vamos a hablar un poquito de cómo se ve una chacra cerrada y una chacra muy abierta y cómo tiene impacto en tu vida, en tu vida íntima y en tu vida personal. Pero voy a tomar una pausa aquí para ver si hay algunas preguntas que tengan sobre lo que ya he dicho, si algún comentario le está viniendo a la mente. Quiero que se sientan cómodos haciendo sus preguntas acá. Como siempre he dicho, con que sean respetuosas, las invito a todas las preguntas que tengan. Así que voy a tomar un momento de pausa para ver si alguien tiene una preguntita. Ok. No veo ninguna pregunta. Si sigo y tienen algo que les ocurre, pónganlo ahí y yo hago una pausa y se lo contesto. Ok. So, ¿cómo se ve una chacra que está cerrada? Una chacra sacral que está cerrada. Es, si tienes el pensamiento, la creencia que el sexo es malo, que de alguna manera alguien te puede herir a través del sexo, es como un índice que está un poco cerrado tu chacra. También si no te sientes sexy. Si piensas que no eres sexy, que no puedes ser sexy, que eso no existe para ti, es también un signo que está cerrada a tu chacra. Si sientes que no eres una persona que es deseable, que es amable, que nadie te puede brindar amor, que tú no puedes amar a otra persona, eso también es como una bandera roja de que está cerrada tu chacra. ¿Verdad? Que hay algún tipo de bloqueo ahí. También si te sientes abusado, abusada, herida, confundida, que no confías, que no te quieres ni a ti mismo. Es otra bandera rojita de que está bloqueada esa chacra, que no está la energía pasando fuera y adentro. ¿Verdad? Porque todo es un intercambio de energía. Entonces, cuando está abierta, el intercambio pasa muy fluidamente y nos sentimos bien. Bien, si está cerrada, ahí es donde hay, tú sabes, los bloqueos de estos pensamientos, estas creencias existen. Y ahora quiero tomar un minutito para hablar cómo se siente una chacra que está ampliamente abierta. ¿Cómo desbloqueas las chacras? Sí, justo después de esto vamos a hablar un poquito de cómo se desbloquean. ¿Verdad? Una cosa que ya dije es, tú sabes, usar el color porque el color tiene mucho poder. ¿Verdad? Los colores, todo en este mundo vive de los colores del espectro de luz. ¿Verdad? Y el color anaranjado es el color que está asociado con la chacra sacral. Entonces, una de las cosas que recomiendo es que usen el color, que se lo pongan, porque simplemente ponerse el color ayuda. Una chacra abierta se ve como un sentido muy fuerte de quien tú eres como un ser sexual. ¿Verdad? También una energía creativa fuerte, muy fuerte, ¿verdad? Que si tienes algo, unas ideas que vienen así, que todo tu creatividad flue, es muy fluida tu creatividad, que te puedes conectar instantáneamente cuando quieres a esa creatividad. También otra forma de saber si las chacras están abiertas, especialmente la chacra sacral, es cómo están tus relaciones personales y íntimas. ¿En qué estado están? ¿Verdad? Si están saludables, es una bandera verde de que está bien. Todo está bien. También si te estás honrando a ti mismo, a ti misma, en tus interacciones sexuales, ¿verdad? Entonces, honrando cuáles son tus deseos, cuáles son tus fantasías, explorándolas, de verdad, honrando eso con tu pareja, honrando a la pareja por igual. Esas cosas son señas de que de verdad estás conectado a tu chacra sacral, que está plenamente abierta y que estás, tú sabes, disfrutando de esa chacra. Y otra forma también de saber si estás conectado a tu chacra es qué tanto estás disfrutando los placeres de la vida, ¿verdad? Estás disfrutando la sensación de la comida en tu boca cuando se desgrita un chocolate. Estás disfrutando los momentos íntimos muy apasionados, ¿verdad? Si estás teniendo el acto del sexo y estás pensando en la compra que tienes que hacer mañana por la mañana o el reporte que se te olvidó enviarle a tu jefe, pues de verdad que no estás en ese momento presente y conectado. Y eso también se va a sentir de la persona con quien estás. Así que, de verdad, esas son algunas maneras de ver en qué nivel está tu chacra. Y tampoco es decir que o está cerrada o está abierta. No, todo el mundo no es blanco y negro. Hay variedad, ¿verdad? Puede estar un poco cerrada, puede estar un poco abierta. Y como dije, sí voy a hablar de algunas cosas que se pueden hacer para conectarnos a esa chacra sacral, ¿verdad? Y una de las cosas que ya mencioné es ponerse el color, ¿verdad? Usar el color para de verdad conectarse a esa energía. Otra cosa que también recomiendo es, si tienen algunos bloqueos que son bastantes profundos, siempre les recomiendo que busquen apoyo, ¿verdad? Porque en esta vida siempre necesitamos apoyo. Y yo estoy aquí para apoyarlos a todos y todas en su proceso a crecer en su ser sexual. Así que siempre estoy aquí para apoyarles y hago programas individuales y en grupos donde de verdad ayudo a las personas a conectarse a esa energía, a remover cualquier bloqueo que tengan y conectarse un poco más a quienes son. Otra técnica que les quiero ofrecer es la técnica de mantras, ¿verdad? De frases positivas, afirmaciones que pueden usar diariamente para conectarse más. Entonces, una de las cosas que ya mencioné es, si no te sientes que te mereces el amor, que eres amable, entonces es probablemente que tengas algún bloqueo en esa energía. Una de las cosas que les recomiendo es que busquen y yo les puedo ofrecer algunas, algunas mantras, algunas afirmaciones que sean, que se conecten con ustedes y que se conecten con su sexualidad, ¿verdad? Entonces, decir algo como yo soy un ser poderoso, conectado con mi sexualidad y soy amable, ¿verdad? Conectarlo, usar palabras que le lleguen a ustedes mismos al corazón. Frases así y repetirlas son cosas que ayudan a abrir esa energía. Como les dije, también el ejercicio que hicimos al principio de esta charla. Conectar con las manos a esa energía y pensar en cosas como la mantra o también pensar en colores y diferentes elementos en la naturaleza que son anaranjados, ¿verdad? Entonces, pensar en las zanahorias y pensar en las calabazas y en las flores anaranjadas. El color anaranjado te trae esa energía. Esas son unas cuantas cositas muy pequeñas, prácticas básicas que podemos hacer ahorita mismo para comenzar a abrir y a sanar esa chakra. Siguiente a este Periscope, voy a seguir hablando de esto. Esto no es un tema que solo se habla una vez y después nunca más. Esto es un tema que se va a seguir hablando. Entre más hablamos acá y nos conectamos el uno con el otro, vamos a ir más profundo a hablar sobre, tú sabes, más trabajo personal, más intenso que se puede hacer para apoyar a las chakras, pero tampoco todo a su medida y a su tiempo, ¿verdad? Entonces, quiero que comiencen con las cosas más sencillas, más básicas y pongan atención a cómo impacta su vida, cómo impacta su sexualidad, estas prácticas, ¿verdad? Entonces, pónganse en algo mañana, usen el color anaranjado y para mañana me gustaría, me fascinaría que cuando entremos a la charla de mañana me cuenten cómo se sintieron usando el color, cómo se sintieron a lo mejor amaneciendo el día, tomando dos minutos y conectándose ahí debajo del ombligo a su centro de energía sacral. Hasta mañana, espero que tengan una muy buena noche apasionada y que se conecten a través de su energía sacral a su sexualidad. Chao.